Nacional, pese al feriado, mantuvo prácticas normales en Tumbaco. Atrás quedó la derrota sufrida por los militares en manos de Universidad Católica. Sí, eso está olvidado y quieras o no, tienes que olvidarlo porque a semana seguida tienes otro partido y no puedes seguir pensando en lo que pasó. Como dice el profe, no vivas del futuro ni del pasado si no vive tu presente y tenemos que tomarlo como tal. El próximo rival en la fecha 19 será Emelec en Guayaquil, donde no actuará tras el informe médico Dani Cabezas. Repite en el arco Rory Saragón. Para él, un cúmulo de sensaciones en el estadio George Apple, este viernes a las 18 horas. Sí, pasa mucho por lo que viví en Emelec, pero ahora estoy acá, voy a tratar de hacer bien las cosas, voy a hacer bien las cosas para que Nacional sume y así demostrar que estoy ahí presente y que estoy con ganas. Y con la presencia de Aragón, el módulo táctico será un 4-3-3. Con José Madrid, Juan Anangono, Frickson Erazo y Eric de Jesús. Al medio campo, Flavio Caicedo, Wellington Sánchez y Marvin Pita. Y un tridente, Cristian Suárez por izquierda, Marlon de Jesús al centro y Edison Preciado por derecha.